Hoy solo quiero ser positivo A pesar de lo negativo Hoy solo quiero ser positivo A pesar de lo negativo Hoy salí a buscar Todo lo que yo quiero Una visita a Hawaii Die fiestas a un crucero Estén acerquita del mar O comprarme un velero Para la ola frenar Un Jakey de lo nuevo Quiero ser un joven para siempre No me importa lo que ellos piensen Disfrutar de mi vida con mi gente Sonreír aunque todo sea diferente Quiero ser diferente a los demás Hoy quiero cumplir mis metas y más nada Solo escucho a muchos diciendo No podrás Pero les comento que mis sueños se darán Todo mi esfuerzo bueno y sano Sin competencia con mis hermanos Ojalá todos lo consigamos Y dejemos lo malo al lado Que todo el mundo nos quiera ver Y que mi cara esté por doquier La juventud solo es una vez Quiero ser un joven para siempre No me importa lo que ellos piensen Disfrutar de mi vida con mi gente Sonreír aunque todo sea diferente Te, 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 te Gracias por ver el video.